Tú te sientes derrotado, de tanto caminar sin resultado Una bota te robó la esperanza, la mentira mil veces que mata No sabes qué hacer, cómo seguir, no sabes si parar o desistir No entiendes dónde está la fe, y esa Venezuela que ya no ves Si pasará, si ocurrirá, Venezuela Freedom Está en tu corazón, está en tu ilusión Está en el tricolor, en el libertador Está en tu corazón, está en tu ilusión Por el que se quedó, por el que se marchó Sé que fueron muchos años, un vacío profundo en el alma Una lágrima llena de rabia, la verdad en contra de un arma Si pasará, si ocurrirá, Free Free, oh sí Está en tu corazón, está en tu ilusión Está en el tricolor, en el libertador Está en tu corazón, está en tu ilusión Por el que se quedó, por el que se marchó Sé que fueron muchos años, un vacío profundo en el alma Una lágrima llena de rabia, la verdad en contra de un arma Está en tu corazón, está en tu corazón, está en tu ilusión Está en el tricolor, en el libertador Está en tu corazón, está en tu ilusión Por el que se quedó, por el que se marchó Sé que fueron muchos años Free Free, oh sí Oh, sé que fueron muchos años Free Free, oh Free Free, oh Sé que fueron muchos años